¡Chicos! Muy buenos días, estamos ya fin de semana, viernes, así es, a descansar algunos tal vez ya cerrando ciclo de estudios, por ahí algunos con sus finales, otros con parciales, pues hoy le vamos a traer un poquito esa calma para que puedan relajarse y es que tenemos ya la tercera fecha, bueno sí, tercer día de esta segunda semana de la DPC de Europa del Oeste. Voy a estar junto con el gran Polaris para traerles hoy las tres series, las ricas tres series que siempre tenemos en esta región, y Polaris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿qué aguardamos en esta jornada de hoy? Buenos días, mi rey, te saludo con mucho gusto, estás fachero, facherito hoy, tío Inca, para llegar a cerrar la semana, ¿cómo está la cosa por allá en Lima? Lima la gris, mi rey, ¿cómo está por allá la cosa? Bueno, felizmente ha salido un poquito de sol hoy, parece ser que va a haber río, ¿sí? Poquito al menos, ¿eh? Poquito al menos, hay algo. Vale, pues yo te saludo desde el occidente mexicano, un saludo a todas las personas también que están llegando a sintonizar la transmisión. Por las pantallas de ESB vamos a ver una serie del DPC europeo, la zona más picante, la zona más caliente del mundo para jugar Dota, gente. Esto es Liquid versus OG, para arrancar fuerte, tío Inca. Así es, y es para ello que vamos a ir al campo de juego ya con los dos equipos empezando a piquear este enfrentamiento que le habíamos hablado desde el día miércoles. Que había, pues, ciertas complicaciones con uno de los jugadores de OG, ¿no? Que era Tyga, que hoy vuelve a las canchas, ya dio su declaración, ya el día de ayer mandaba un post acerca de lo que estaba pasando. Problema de ansiedad, es lo que él ha querido dar a reflejar a sus seguidores, ¿no? Pidiéndole disculpas del caso también. También una ansiedad que le ha atacado desde el final del TI. Entonces, como que esto ha estado chocándole mucho en su rendimiento durante las partidas que ha tenido luego, durante el primer, segundo y tercer turno. Así que ahora, ¿cómo decirlo, no? Tiene que afrontar, caballero, nada más las partidas que restan. Tiene que jugar las partidas, al menos las que quedan, las partidas al menos las que tiene que disputar. Bueno, con el día de hoy, claro, y aún tiene chance de jugar con un stand-in, una partida. Aún le queda una opción todavía al equipo de OG. Mientras que a Liquid Polaris, pues, no le va nada mal. Después de su caída que tuvo contra el equipo de Entity, ese mal inicio, ha sido full wing, ¿no? Ha sido pura victoria para ellos, ganándole a Gaming Gladiators, ganándole a D1 Husters, y también ganando por ahí, si no sé, equivocando al equipo de Team Secret. Aún, por ahí, en la punta de la tabla, como segundo puesto, tratando de luchar esas primeras posiciones, y peleando también, quitarle, tal vez, de la boca los puntos a los demás equipos de la DPC. Sí, muy bien. Y gracias por los datos acerca del reglamento, me rey, informar a la gente sobre eso, ¿verdad? O sea, si Taiga no llegaba a jugar hoy, OG podía haber quedado eliminado de la primera división, ¿cierto? Claro, si hoy no jugaba, el día lunes tenía que presentarse sí o sí, y si no se presentaba el lunes, ya era historia. O sea, ya OG perdía la categoría, así que aún sigue con un poco este condicionamiento, ¿no? De que pueden jugar todavía con un standing, si es que lo quiere todavía el equipo, si Taiga tal vez no se siente del todo bien. Y después, las otras dos partidas que restan de la próxima semana, sí o sí tiene que jugarlo Taiga. Es ya decisión propia entre el equipo y el jugador. Eso ya es una decisión que ellos tienen que conversar ahí en interno. Bueno, pues desde acá, desde Latinoamérica, le mandamos un abrazo a Taiga. Esperemos que pueda llegar a hacer la play, ¿no? Que es lo que venimos a hacer por acá. OG versus Liquid, primera partida, gente. Tenemos la apertura para el equipo del caballo. Para la organización campeona internacional. Techis, Techis, que el temido Techis en el patch actual es primer pick casi obligado para cualquiera. Y el equipo de OG responde con Keeper of the Light, que rompe al reducir los cooldowns al Body Spirit. Porque Body Spirit tendrá más remanentes, un dissimile más rápido, o sea, se acorta la ventana en la que es vulnerable. Y también tendremos muchos pulsos resonantes, ¿no? Para seguir absorbiendo daño físico. Está muy buena la apertura de OG, me ha encantado. Y también la de Liquid, que, te digo, muchas veces rompen esta sinergia de Techis Magnus. No dejan que estos dos seres vayan juntos. Por acá Liquid lo acaba de aprovechar, ¿no? El Magnus lo puede jugar Sai. El Magnus lo puede jugar también Mike. ¿Ya viste el primer band de Liquid, me registro? Ya creo que es un band muy común contra OG, ¿cierto? Lo del Venomancer. Sí, es el pick como estrella para manos de DM, que durante la Major, bueno, durante su participación en Dreamleague, sobre todo, ha sido el que brilló. Entonces, no puedes dejarle una pieza de confort, así, al equipo de OG, ¿no? Que desde la offlane te puede romper, te puede hacer un juego más disruptivo. Venomancer igual sigue siendo molesto en los cambios dentro del Ultimate. Se ha mostrado potente, un Venomancer que igual en OG es muy difícil de flexearlo. Creo que sí o sí tiene un nombre. Pero en Liquid, ¿qué más? No decide por acá quitar. No sé si quiera jugar al alrededor de Vans, también en las siguientes instancias de carries que tengan este flasharmeo como lo hace Magnus. Que Liquid tranquilamente lo puede jugar, también lo puede jugar Sai, ¿no? Son dos jugadores, al menos dentro de este lado, que tienen esa versatilidad. Y en el equipo de OG, Quitasal Doom, que es un clásico, le ha estado poniendo en muchas ocasiones. Ni qué decir de la medusa de Sai, también que por ahí puede jugarle la offlane. Laundry de Anisha, ya lo hemos visto la semana pasada, bueno, en la fecha pasada, te decía, no puedes dejarle el Laundry de Anisha, porque si no, olvídate, esto es un win seguro. Y también el win de Silencer, por la cobertura de Void Spirit. Y supongo que algún otro héroe más que tiene que sacar acá el equipo de OG. Algo, no sé, que se le complica mucho en el uso de sus habilidades. Van a tener también el win de Pangolier, que por ahí es una pieza también recurrente para manos de Anisha, ¿no? Que lo juega desde la parte central, lo mejorcito. Anisha también tiene una amplitud de héroes increíbles. Entonces, le baneas uno, te saca otro con más, le baneas tal vez los cinco vans en estas primeras dos instancias. Y tienes aún así un sexto, un séptimo preparado y guardado. Y acá el equipo de OG va por el pick de Rubik, que es la mejor contra sobre Magnus. Por la telequinesis, la animación que corta este juego del Skiver, ¿no? Para jalar alguno. Y también para intentar ahí lograr el robo de un Reverse Polarity en el mejor de los casos. ¿Qué esperas ahora para el equipo de Liquid? ¿Con qué puede combinar ya estas primeras dos selecciones? Ah, está un poco complicado. Tienen que picar dos consecutivos. Bueno, deciden ir por el héroe de Miki de una. Y Ember Spirit. Bueno, ya está mostrando que ese Magnus va a posición número 3, sí o sí. Bueno, realmente también hemos visto a Sai en la posición número 3. Como que todavía no está completamente definido. Lo que sí que le falta es un soporte que acompañe todas esas iniciaciones. Que realmente lo va un poco débil. Creo que a Liquid le faltaría un héroe tipo Mirana, tal vez para acompañar las cadenas del Ember. O un posición número 5, ¿no? Que simplemente le dé una buena línea al Block Seeker. Ahora veremos qué es lo que responde OG. Le falta muy poco tiempo de reserva. No sé si se lo han terminado todo. ¿Tenían por ahí alguna penalización? Porque se les está terminando el Ursa de una para Juray. Bueno, ¿quién va a acompañar la línea al Ursa, Teo Inca? ¿Keeper o Rubik, mi rey? Creo que va a encajar por parte de Rubik. ¿Puede ser esta la opción? Para dejar a un Keeper of the Lion en el offlane con algún otro héroe que tenga esa chance de spam de alguna habilidad. Ya no tienes a Beast Master. No tienes que la elección por ahí, no sé, ¿qué te queda? Puede ser el juego de Tidehunter, tranquilamente, para el equipo de OG, para DM. ¿Por qué? Contra a Block Seeker en línea es un poco difícil que Block Seeker pueda ganarle por este tema del Anchor Smash, ¿no? Es reducción de daño y Block Seeker sufre un tanto ante eso. Por eso es que Liquid decide banearlo. Es de los pocos frontlaners que queda. Van de Oracle también por parte de OG. Creo que esto huele como a un posible pick también de Batrider que quiera ir los chicos de OG. También puede ser eso. Ah, vale, vale, Batrider en las horas. Sí es cierto que el otro lado no hay mucha movilidad. Digamos, no hay un counter directo del Batrider, pero vamos a ver. Igual me parece que la línea quedaría un poco rara. Podría ser Batrider Keeper, dos héroes magos, dos héroes de rango. Bah, no sé, creo que son muy fáciles de avanzar si lleguen a ir juntos. Creo que al Keeper le conviene... Ah, mira, ahí está, lo banearon. Al Keeper le conviene también que tenga un frontliner, ¿no? Alguien como que le prepare el Illuminate. Alguien que pueda llegar a controlar al frente. Pues mira, los dos que han mencionado están completamente fuera. ¿Será que a OG se le están cerrando las opciones? Porque ya le quedaría muy poquito en el pool de héroes, yo inca. Te queda Mars todavía, te queda Legion Commander como opciones de offlaners en esta meta. ¿Qué otro héroe más? Algo fuera de lo común. Brio Master, que no se está viendo tanto tampoco. Oh, acá va a leer Enchantress. ¿Qué cosa quieres jugar, OG? Es raro porque acá quieres purgar. ¿Y qué se... ¿Quieres jugar al Monkey King? ¿Es raro eso? ¿De juego? No lo sé, porque esos dos héroes son buenos contra el mono. Llegan a purgarle los buffs. La Enchantress con la segunda, el Oracle con la primera. ¿Cuál es el que queda? Sí es cierto que la tinfa de OG queda un poco débil. Queda un poco... O sea, son buenos gankeando. Con... Con BZM y su Wood Spirit acompañado de los rayos del Ruby. Como que sí es una combinación fuerte. Pero le falta un poco de tinfa para proteger objetivos como el Ruchamp. Vamos a ver. Deciden por el Super Undyne de DM. Bueno. ¡Ay, me gusta! De hecho, combina perfecto con el Keeper. Es una línea muy potente. Va a tener dos D-Case consecutivos de M. O sea, la primera tiene cuatro segundos de cooldown. Por ahí un par de puntos en la magia de los Chakram y puede tirar uno tras otro. Y obviamente también la tumba la va refrescando constantemente. Creo que sí. Hay un montón de sinergia en esos dos. Me ha gustado la decisión de OG. Pues bueno, el equipo de Liquid cerró con el Super Lich, ¿no? Tendremos Lich Blood Seeker. Es una línea bastante común en el patch actual. La hemos visto varias veces. Es una línea agresiva donde se puede concretar kill desde muy temprano. Por los altos valores de daño, el Lich prepara con los Slow el rito de sangre del Blood Seeker. Claro, entiendo que en esta oportunidad del equipo de OG, el equipo de Liquid quiera jugar, no tal vez con un Blood Seeker de la Safe Lane, ya que no tiene salida o escape contra el Ursa Warrior, si es que le vas en el uno a uno. Entonces, Magnus tiene como facilidades con el Skiver para irse o incluso para llevarse al Ursa Warrior. O sea, acá el equipo de Liquid tiene la chance también de tener una línea muy agro, de intentar daiviarle mucho al Ursa de Yuragi, porque, pues, al costado tiene Sound X, y ni qué decir, ¿no? Sticky Bones, Plazo, que, pues, corta, creo que ese intento de escape por parte de Yuragi, ¿no? Lo de DM contra... Bueno, el DM con su Andain sí es como algo que no lo habíamos esperado, o sea, no lo habíamos puesto en cuenta, ya que varias veces lo has jugado aún así, Andain, es otro de los picks que él tiene, ¿no? A su confort. Lo único que me preocupa en OG, que soy sincero, es que solamente tienes un Stun fijo, o sea, que es el Rubik, es el único Stun que tiene. El Telekinese es el único que puede colocar por ahí si quiere cancelar algún TP, si quiere controlar alguna pieza. ¿Y luego qué? Tienes al Void Spirit con el remanente, pero todavía tienes que acertarle el remanente, entonces, creo que puede ser una falencia entre las peleas, no tienes ese control sobre... ¿Qué? Sobre Ember Spirit. Ember Spirit va a tener un juego muy libre en esta partida, entonces... Siento que es un poco la... el error de OG en este campo. Puede ser muy fuerte, puede ser muy potente, el tema de... De... del confort de picks con este Andain, siempre es una... Es algo tedioso para lidiar en peleas, pero... En el juego, al menos, ya se empieza a sentir esa ausencia de Stun en un Andain, tanto como support o como offlaner. Sí, y mira, no sé si me pueda llegar a explicarte, Inka, cómo funciona también el tema, no solo es la carencia de Stun, sino también el tema del escudo, del Lich. Creo que esto funciona bien contra los... contra los arañazos, ¿no? Porque según la habilidad dice que reduce el daño de los ataques contra él. ¿Estará reduciendo un gran porcentaje el daño del Ursa, del escudito? Va a ser muy difícil bursear al... como que al objetivo, al que quieran bajar, ¿no? Eh, supuestamente sí, ¿no? Como dices, son los ataques que se genera, pero... A ver, sería... es que esto, claro, es daño físico al final de cuentas... Pero debería pasar, o sea, debería pasar de cierta manera... O sea, no tendría sentido, es muy raro de ver esta mecánica. Porque normalmente uno también dice, ¿no? Oye, la Fury's Wipes, por más que tenga la armadura que tenga y eso, sigue impactando, sigue llegando de lleno por las acumulaciones, sí. Entonces, contra Lich, tal vez debería pasar algo similar. Eh, lo molesto es que contra el Lurso Warrior, este... Este... esa armadura de hielo que tiene, ese Insanion, ¿no? Lo de Frost Shield. Sí le va a... o sea, le va a costar mucho más trabajo matar en el tema del Slow. Eh... el control también que tienes. O sea, en el equipo de Liquid hay bastante en ese sentido, ¿no? Tienes el juego de... el Sinister Gaze, tienes Blasov, tienes Skewer, Last Chains... Hay un Ruptor con un Blood Ride. Eh... creo que en esa parte lo tiene complicado hasta cierto punto el equipo de... De... de OG, ¿no? Y ojo que lo que... lo que hace OG, ¿eh? Cambian líneas automáticamente, ¿eh? No... no quieren... claro, no quieren confrontar, no quieren pelear al Lurso Warrior sobre Magnus. O al final de cuentas tampoco no quieren buscar, creo, el duelo sobre Blood Seeker que lo van a mandar a la parte de top. A pelear contra Yuragi. No sé, esta línea me parece medio, medio complicada para el Lurso porque... Ahí del cuerpo a cuerpo pueda sufrirlo un poco al inicio. Sí, de hecho, lo malo para Yuragi es que él no tiene la regeneración de Mike. Que él puede llegar a utilizar su pasiva con cada Krill, llegar a regenerarse. Vamos a ver cómo le va al Ucraniano. Yuragi en la zona ya está empezando a ahorrar desde ya para la cornucopia, parece. O va a jugar con Botita. Ahora veremos qué es lo que decide. No sé si realmente el equipo de OG pueda concretar alguna kill en esta línea. Creo que el Lich, el Lich Blood Seeker tienen un poco el control, ¿no? Creo que es más fácil para ello concretarla. En la parte de medio, bueno, un duelo parejo, creo, entre espíritus. No creo que realmente uno pueda llegar a matar al otro. A menos que veamos alguna rica sorpresa. Abajo, por su parte, tenemos a Sai contra DM. También va a... Uy, espérame, ¿qué pasó? Boxy se quedó en el High Ground con el Blind Near Light de Tyga. Le va a aventar la bomba. Está recaliente. El primero en la sangre, la parte de top. A manos de Insane. Le aventaron la bomba de sangre a Tyga también. Mira, lo subió al High Ground, pero aún así pudo llegar a portar con daño. Se terminaron llevando la kill los creep. Buena play por parte de Boxy y compañía. No hay TP, por cierto, en el soporte de Liquid, ¿eh? Tampoco ha podido llegar a nivel 2 por ahora. No sé a qué hora se va a poder llegar a bajar de ahí, tío. Ah, no sé. O sea, traté de ayudarle en el sentido con el juego del blastoff, ¿no? Intentar llegar lo más rápido al nivel 2, jalar la wave por ahí, ¿no? Armearte ahí cerca, pero no lo va a lograr por el momento. Pero lo que sí vemos es que consiguen una primera sangre, ¿no? En la parte superior se lleva justo, nada más ni nada menos, Insania. El Lich en contra del Ruby de Chu. Y con ello el equipo de Liquid empieza con el 2 a 0, también con la acción que generaba en la parte inferior. Magnus acaba de morir en la parte de Bot. Diem. ¿No? Esa combinación del doble DK que decías con el apoyo del Chakra Magic. Lo vuelve una pieza vulnerable al Magnus. ¿No? En estos robos. Y cuidado que en la parte de top, Insania, por ahí pasaba algunos apuros, pero Ursa, Yuragi al final no le sigue el juego a su compañero. A ver, este OG que regresa de nuevo completo de a 5 después de mucho tiempo. Después de muchas fechas acá en la DPC. Esperemos que le vaya bien, ¿no? Tanto también como el equipo de Liquid. Estos dos equipos que sí o sí están luchando por ahí. Sobre todo Liquid ya está con esa ventaja de tranquilidad, que ya están dentro del TI. Pero quieren, como sea, llegar también a la última Major. Quieren hacerse presentes a la última Major. Que muchos ha hablado, una Major muy cara, que dicen por ahí la gente. No la alcanza ya. Sí, sí, bastante, bastante cara, ¿no? Los precios parecen europeos. A ver, atento abajo. Zay lo que hizo fue llegar a jalar el agro del Centauro del campamento, más los Creed, para que estuviera dentro del rango de la experiencia para boxe. De esta manera pudiera llegar rápido a nivel 2. Buena play de parte de Zay para ayudar a su compañero. Por fin pudo llegar a bajarse. Pero sí es cierto que ha impactado mucho. Ha impactado mucho en las primeras etapas del juego. Haberlo subido a la colina. Muy caótico el juego para boxe hasta el momento. Vamos a ver si puede llegar a recuperar un poco por acá. La partida continúa tranquila. Ambos midlaners van a llegar a tomar una runa de agua sin ningún problema. Benzema a veces también. Tiene el Brazer, ¿no? Brazer de vital importancia contra el combazo de Liquid. Lo volvieron a subir a la colina. Pero ahora sí, boxe con el blasto logra bajarse de inmediato. Ya van dos veces que lo sube, mi rey, al high ground. Bueno, eso es lo de Taiga, ¿no? Siempre ahí sacándole un poquito de posiciones al TX de boxe. Solamente con el blinding line. Mientras tanto, Zay. Cuidado que van a intentar avanzar. Tien, porque también tiene la tombstone. Decay colocado. Taiga esperando. Y a darle de nuevo el chakra magic a esa tombstone. Que aún así a Zay. Claro, no le teme. Con la llegada, bueno, de su anillo también. Molesta solamente con el shockwave. Y ojo que la llegada de niveles para Andai no es nada malo. Nivel 5 ya. Otro decay más. 16 esfuerzos robados. Y cómo compromete al juego del offlaner del equipo de Liquid. No es nada malo ahorita DM. En estas instancias. Ha logrado sacar un poquito de comodidad a Zay. Que ahora, pues, no sé. La recuperación es en torno al Empower. Y creo que lo va a jugar, no sé si con Auras. Pero tal vez a la build del carry clásico. ¿No? Que es la build del juego con el arpón. Sí, vamos a ver cómo lo termina itemizando Zay. Para ti, es donde se pierde la fase de líneas. Donde está muy presionado. El Magnus hace lo mismo que el Doom. De farmear montón con su propio Empower. Y llegar a progresar para un mid o LED game. Y precisamente utiliza esos ítems que tú mencionas. Para llegar a tener mucho daño y mucho sustento en la jungla. Vamos a ver qué está pasando en la parte de Tom Mee. Que encuentra a Yuraye. El ucraniano. Que lo han dejado por un momento. O sea, Chubash fue a la parte de Mee por la runa de poder. Minuto 6. Y lo dejó vulnerable, ¿no? El equipo de Lekuida aprovechó para golpear por esa línea. Y esta ya es la tercera kill para el equipo del caballo. Kyoinka, cuéntame. ¿Dónde podemos llegar a apostar en estas partidas? ¿No? Para llegar a, digamos, demostrar lo que sabemos jugar de gota. Uy, ahorita te lo digo porque primero van a conseguir el kill contra de Chula Granada de Sangre. Y Nisha consigue llevarse la baja más allá de que BCM tome esta runa de regeneración. Pues si quieres apostar, ya sabes dónde hacerlo. Amigo mío, abajo de la transmisión hay un banner. Este banner te llevará a Betboon. En el cual, cuando hagas tu primer depósito, llegará tu primer bono también de hasta un 100% de este realizado. Ya saben, tienen que apostar con responsabilidad. Y además, solamente para mayores de 18 años. Miren lo de BCM, este, Polaris. Un Boy Spirit que ha ido no solamente por Brazor, sino también empieza a jugar con la Braithman, ¿no? Para darle esta armadura adicional ante el juego del Ember. Que ya sabemos, sí o sí va a tener un North Corruption en su inventario. Va a haber una rotación a la parte de bot. ¿Por qué? Van a intentar pelear la runa de, sí, de sabiduría. Al final logra hacérsela a Voxy, ETP. Escapa. No, lamentablemente. Muere la base ante el Astral Step. Ya no tenía nada más. Al menos logró el objetivo, ¿no? Que era robarle esa experiencia de los supports. Se lleva el TX al final de cuentas. El extra para recuperar de lo que ha sido una pérdida de tiempo al inicio. De que lo hayan subido el claim. Sí, las dos runas de experiencia para Liquid. Y BCTM se ha equivocado. Tirar el remanente. No lo tiró directamente hacia la runa para agarrarlo, sino que le ha salido mal. Le ha salido mal el remanente. Lo ha tirado muy, muy mal lejos del alcance de ese TX de Voxy. Pues bueno, hubiese tal vez podido evitar la toma de la runa también. Ahí está en la parte de Vox. Tenemos a Chubash posicionado. Muere para llegar a iniciar encima de Zai. Deme se transforma. Mira la poca vida que tiene el Magnator de Zai al robarle la fuerza. Listo. Patu casa. Zai reventado. Tercer aquí el para OG. Muy probablemente en este push puedan llegar a tumbar la torre. Porque DM ya con la primera al máximo tiene un montón de daño, ¿no? Un montón de daño para presionar la línea. Y también con su propio 40% de fuerza extra, gracias al último, puede llegar a pegar fuerte la estructura. Por su parte, Nisha pudo llegar a tomar una runa de doble daño. Ya que BCTM no la ha disputado. Fue hacia la parte de top y se va a topar con Insania. Insania, cuidado. Utiliza rápidamente el escudo para llegar a protegerse contra el daño mágico. Pero salto. Es mucho daño mágico. Encima, no, era el escudo contra daño físico. Y es mucho el daño mágico que tiene BZM para reventarlo. ¿Cómo viste ese intercambio, mi rey? Bueno, una recapitación de rotaciones por parte del Void Spirit, ¿no? Era necesario porque la línea Ember, pues, la pasa relativamente mejor. Un Ember Spirit que consigue esta runa de doble daño, como mencionas, ante el Scout, también del Tekis, que acaba de pasearse por toda la línea de Bot. Mientras están en la parte inferior. El Magnus de Sai asegurándose de la muerte de Stan Dying. Muy tocado, además, lo de Sai. Llega a matarle con este Skewer solamente por el juego también con el Ruptor de Bloodseeker que llega a la parte de Bot. O sea, la rotación también del carry del equipo de Liquid. Mientras que hay un Smoke de los dos supports, los cuales van a invadir el triángulo porque saben que en este punto están los stacks que Evoxy ya había scauteado hace buen momento. Sí, vamos a ver cómo pueden llegar tanto a evitar que lo haga OG como a intentar robarlo, ¿no? Este posicionamiento es hiperagresivo por parte del Liquid. Por ahora no van a encontrar a nadie en esta zona y parece que no van a encontrar a nadie. A menos que suba Taiga. A menos que suba. Ahí está precisamente el salto deshabilitando a VZM la cadena de control de los soportes. Es ridícula. En el 7.33, la verdad, es muy poquito. Ojo, llega de M el ruso para llegar a robar mucha fuerza. Ahí los saltos de Nishacolo. Remarete lo subieron al high ground. Buena play de Taiga. Vale. Oh, terminó explotando VZM a manos de Mike que llega con el daño tofle aquí para Sueco. Ahí lo tenemos, el carry de Liquid que aprovecha la pasiva para llegar rápido. Y parece que será otra runa. Dos consecutivas para el polaco. Liquid ahora controlando totalmente la partida, mi rey. Esta es como la gran diferencia ahorita entre el carry, ¿no? Ahorita Bloodseeker ya puede empezar a pelear. Tienes el ruptur, tienes el bloodride, tienes como setear. Tienes la pasiva que termina de ayudar en la movilización. El problema con el urso es un tanto ello, ¿no? Que tiene que esperar todavía a que pueda llegar la battlefield y seguir farmeando. Llegar una daga y ahí recién empezar a meterse de cara. En otro de los casos es que llega algún rival de cara a enfrentarse y que ese en el 1-1 pueda ganarle. En este caso, Sai no es como de los más sencillos. Ya tiene la vanguard entre manos. El arpi también está por cargarle. Y con el empower, pues también el daño está para su lado, está para su favor. Una partida que se pueda tornar complicada poco a poco si es que OG empieza a tomar esas decisiones de, tal vez, de agresividad. De intentar buscar smokes, ¿no? Empezar a tener esta presión sobre el equipo de Liquid. Sí, vamos a ver. Creo que los smokes de OG no sé qué tan fuertes sean. ¿Cuál es el potencial de iniciación? Vestame saltando y luego el Rubin dándole seguimiento, ¿no? Es como que el follow-up con el Rubin no sé si vaya a ser suficiente para concretar kills. Especialmente contra el Ember que tiene escudo contra el daño mágico. ¡Ojo! Taiga a la parte de medio. ¡Listo! Lo revienta, Nisha. Aprovechando los puñitos. Nivel 4. Listo. Acaban de encontrar una kill casi debajo del tier 2. Me parece que OG va a estar como que en esta etapa de la partida, después de la fase en línea, Teo Inca como a la defensiva. Con Demi adelante, con su vanguard, tratamos de bloquear alguna zona. Pero creo que Liquid va a ser el que proponga las jugadas. El seguimiento a las cadenas de Nisha o a la iniciación de Nisha es muy potente con Voxi. Creo que es mucho más daño que el Rubin en esa iniciación. Pero bueno, vamos a ver. ¡Ojo! Cuidado, está muy adelante Voxi. Tratando de ganar tiempo. Le pone el escudo. Ahí está precisamente el remanente. Dejó las bombas. Un regalito también la cadena con que el ante no va a morir. VZM. La runa sale en la parte de top. Es una runa del escudo. Aprovecha a Nisha la movilidad para llegar a tomarle. Parece que por ahí queda el intercambio, me rey. Ahí está el problema, ¿viste? ¿No? Este, Andai se va en contra del Ich. Pero no tiene cómo cancelarle. Entonces, no pasa nada. Te pegan la cara. Sabe que la única amenaza es por ahí de Rubik. Se está cercano. Si el Boy Spirit solamente tienes que baitearle. Intentar forzar a ese remanente para que también pongas tu TP en curso. Muy complicado, como te decía, para las salidas de OG. No sé si esto le termina de costar de la partida. Mi que llega a la milestone. Por ahí ve un Mechams ya para DM. Serán unas grebas entonces. Andai en the offlane. Juego de auras previsando esto. Y acá se puede venir la primera torre que caiga. Que es el equipo de OG. Que es en la parte de top. Que se lo va a hacer Sai. Ni siquiera el Ursa va a intentar asomarse. Ya que Ursa y Urahi ya casi, casi con la Battle Fury terminada. Solamente le falta esta receta. Para estar listo. Vamos a ver. Y para estar listo. Bueno, realmente para la teamfight. Creo que el equipo de OG va a tener que esperar hasta la daga Basher. Bueno, ya con Basher ahora sí tendrá mucho control. Creo que se va a volver el iniciador del equipo en determinado punto de la partida. El carry va a tener esa carga. Esa responsabilidad. Vamos a ver arriba. Tenemos al ucraniano. Voxi también presiona entre los árboles. Le va a meter arriba a Spolarity. No hay seguimiento con el Blasto. Lo está operando. Sai retrocede. Tiene el escudo encima. Falta de comunicación en Liquid. Porque Voxi realmente no ha ido directamente después del Reverse Volarity. Va a perder a su offlaner. Esto es un desastre para Liquid. Tiraron el Reverse Volarity. Pierde la vida. Buen baiteo de parte de OG. Contra iniciando. Se viene la cadena. Atento con la bomba también. Taigan problemas. Esa es una más fácil de matar. Y se viene la cadena congelante que rebotó un poquito. Aporta con daño. Cuidado con DM. Tiene que poner la tumba. Le está rebotando. Bien, le está rebotando. Lo dejó muy lastimado. Activó la pasiva de Mike. Se le va a meter con todo. Ahí está. Son dos bajas. Qué pedazo de ultimate por parte de Insani aprovechando el campamento de Crips. DM no pudo ganar la distancia. Está el River Volarity robado de parte de Chubas. Tres bajas para el equipo de OG. Liquid recupera el escenario. A pesar de que no tiene el Magnus en su team. Es que la partida está muy libre para el Amber Spirit. Va a estar muy free en estas disputas. No tienes como agarrar. No tienes ese catch. Todavía tienes que esperar hasta la visa. El Blade del Ursa Warrior. Por ahí tantear suerte de que no tenga tampoco la cobertura de una Linken o algo más. Ya con ello. Pues el equipo de Liquid empieza a presionar. Tienes ya torre de medio también derribada del equipo de OG. Y Sai está a puertas también de su Eco Saber. Y en la parte inferior. Qué está buscando. Solamente espacios. Yuragi solamente está buscando espacios. Y cuidado que han encontrado el stack que se estaba haciendo para el Ursa Warrior. Intenta parmeárselo por acá. Nishan. Telenpower. Hay un remanente de salida. Así que no se preocupa. Se va rápidamente. Antes de que llegue también el Ursa. Y este que si toma posición. Ember se retira a la base. Se va a regenerarse. Mientras que Sai mantendrá la presión en medio. Ya le llega la Eco. Y empieza el trabajo de su Arpon. Void Spirit también ya llega la Eco Saber. Un poquito tarde al parecer. Minuto 15. No es tal vez lo esperado. Necesitas llegar antes de tiempo para tener ese efecto en peleas. Este peso en teamfights. Y lo hemos reflejado en el valor neto también. Como la sexta posición del juego. Si. Vamos a ver. Digamos el último de los scores. Esa es la sexta posición. Acá Juraj. Estaba viendo su plan de juego. En cuanto a los ítems que tiene pesado. Va a encontrar a Voxi. Cuidado. Buena. Será una buena kill para el ucraniano. Reventado Voxi. Ahí está. Gratis para el carry de OG. Vamos a ver la contramización de Nishan. Le va a meter la cadena. Que dura demasiado tiempo. Ya está maxeada. De hecho. Sigue presionando el polaco. Retrocede. Tiene el Empower por ahí. Creo que quiere pelear la runa. Pero llega un poco tarde. El DM le termina rodando. Aquí está pasando el corte de todo. Mike. Con la racha de Megakill. La cadena congelante otra vez. Imparable. Mike. ¿Cómo combina Lich y Voxi? Quiere para bajar en la vida. Y que Mike se prenda con su pasiva. Rapidísimo. Rapidísimo. ¿No? ¿Cuándo le cuesta matar al Voxi? Acá a Insania. Le cuesta demasiado tiempo. Y es así como los chicos de Liquid. Sacan mucho más ventaja de su Voxi. Que está explotando. Mira el valor neto que ya tiene ahorita el Bloodseeker. 11.000 ya de valor neto. Más de 3K casi por ahí. Bueno. Va a llegar a 3K de experiencia que le saque al Ursa Warrior. Y acá en la parte de bot. Cuidado con Nisha. Parece ser que se da cuenta de que Andain estaba cerca. Pero decide dejarlo ir. Una runa arcana también que tiene este Andain. Nisha decide regresar a la parte media. Seguir farmeándose nada más. La línea de la wave. Un Mickey que tampoco en el tema de experiencia no está nada mal. No está. Nivel 15 para este minuto 17. Y acá va a encontrar a quien va a encontrar a DM. Los chains agarraron en el LotRite también. El Mecham Spacer por gusto. Solamente alarga su sufrimiento. Y es la kill para los chicos de Liquid. Que en la parte de bot. Yuragi decide tepear. Porque los chicos de OG saben que no pueden pelear. Y es mejor aprovechar otros objetivos. Como el de Roja. Y cuánto daño tiene Mickey. Que lo revienta muy rápido. También acabo de ver cómo farmeó un stack de ancestrales. Bastante, bastante rápido. El sueco ya está en fire. Parece que no va a priorizar a Becabell. Con el que va a defenderse un poquito. Va a ser la manta style. Y bueno, arriba Yuragi termina siendo el primer Roshan de la partida. No sé qué pueda concretar OG con este Roshan. Creo que simplemente van a jugar defensivo. Bien posicionado. No creo que vayan a hacer un mismo hacia adelante. No, no creo que sea buena idea. En esta situación en la que se encuentran. Realmente solo para ganar oro. Ganar experiencia del Roshan. Y bueno, tener a su carry bastante asegurado. Tal vez cuando Yuragi llegue a la BKB. Si quieran llegar a armar algo un poco más adelante. Un poco más agresivo. Sí, esa es la ventaja del juego. Y mira, el equipo de Liquid va a meterse igual aún así no teniendo el EGIS. Van a rodear. Se dan cuenta Voxy. La runa de Haze. Agarraron a quien? Agarraron a BCM. El remanente pero el Last of logra darle cuidado. En problema BCM. De River Polarity. Agarra a dos jugadores. Y el chain front del combo es bonito. Rápidamente ejecutados los support del equipo de OG. Voxy va a morir. Sí, pero a qué costo. A qué costo de que el Ursa tenga que retirarse al instante de la pelea. Van a buscar aquí a Insania. Por acá Diem. ¿Puede encontrárselo? No, decide al final tomar campo aparte. BCM también. Cuidado que lo va a encontrar. Se va a topar con Insania. Sí. Ahí Sinister Gaze logra agarrarle. Pero también el remanente de tiempo. Y con el Dissimulate se nos va el Void Spirit. Este combo es muy peligroso. Es lo de Sai con el Lich. Cuidado. Otra vez se mete con la telekinesis. Mike. Puede salir con vida. Cuidado que la manda todavía no la tiene. El Body Block puede ser buenísimo. Intenta salir como sea. Pero el Body Block a mano de BCM fue perfecto. Y le compró segundos vitales. Con ello pierde la racha de kills. Y una buena cantidad de oro que se le entrega al equipo de OG. De buena kill para el equipo de OG. Los big campeones internacionales. Es lo que les ha costado el Tier 2 al equipo de Liquid. La muerte de su carry. Vamos a ver que van a intentar rodear a Juray. No creo que puedan hacer mucho la verdad contra la Hiale Immortal. Creo que tienen que calmarse un poco Liquid. Han ganado mucho oro al romper la torre y demás. Y con las dos kills se nos soporta. Pero es que la muerte en el carry es condición de comeback. O sea, realmente si OG quiere voltear esta partida. Tiene que matar a Mike. Y lo acaban de matar. Hay que tener mucho cuidado con el equipo de OG. Se va a hacer de día. Teo Inca probablemente veamos mucho más smokes. Y un juego todavía mucho más activo, mi rey. Sí, a ver si se genera más smokes. Creo que lo de Liquid se sintió en mucha confianza. Al tener esta ventaja en ítems para su carry. Ventaja por ahí para el Magnus. Pero el problema es que estás peleándole a una inmortalidad. Lo cual no es tan fácil de afrontarle. Nisha no va a ir tampoco por BKB. No necesita en esta partida la BKB, en verdad. Como te mencionaba, este duelo no tienes el control que, creo yo, espera en el equipo de OG. Sí, no hay Vice aún en este punto. No hay algún Jules Shepter. Una forma de cancelarlos. Y ojo que Sai está esperando alguno de su equipo. Porque ha visto en la parte de top problemas, oportunidades de kill. Nisha con la doble daño. Va a agarrarlo a Taiga. En graves aprietos, el lazo para que pueda llegar Voxi. El arpón por parte de Sai con el Shockwave. Le dicen adiós a Taiga. Escapa el White Spirit, que no quiere saber nada de este asunto. El equipo de Liquid sigue amasando kill tras kill. Sí, siguen también controlando la jungla, mi rey. Ya que no hay Tier 2, está como que muy abierto el terreno. Para tomar estos campamentos, para guardiar por la zona. Vuelven otra vez a conquistar donde estaba el Tier 2 de OG. En la parte de medio, Tam, también está presionando. Parece que quiere jugar con el Nullificador Sai de una. Nullificador en este patch. No hay partida donde no veamos este ítem. Es de vital importancia. Ahí está la Ganyme Scepter. Tío Inca, ¿qué me puedes llegar a contar de esa decisión de Vink? Que está on fire, ¿no? Con su Super Lodge Seeker. Bueno, sí. El tema de la Ganyme Scepter, que tenga como este bloqueo. Esta barrera, ¿no? En base a lo que vaya a parmear, es un extra de vida. Es como... No sé, ¿qué ejemplo darles? A ver, un ejemplo básico. Un ejemplo de casa. Ahí está. Vamos a llamarlo así. Un ejemplo de casa. Cuando ya tú, Polaris, por ejemplo, por ahí ha servido tu agua. ¿No? Y tienes una jarrita chiquita. Se llena tu jarrita. Y queda agua en la olla. ¿Qué haces? No lo vas a botar, si o no. Entonces... Claro. Entonces lo pones en vasitos, en algún otro cubierto. Es algo muy similar con el tema de Blood Seeker, ¿no? Porque recuerden que Blood Seeker con cada Laskin, ¿no? Con cada Creep farmeado. Él consigue vida. Pero esta vida con el Ganyme Scepter ya no es en el sentido... Pues... ¿Cómo decirlo, no? Ya no es desperdiciada, sino es que se va acumulando cada cierto tiempo. Pero también ello es que es bueno en contra de las peleas porque cancelas muy bien la regeneración de muchos héroes. En el cuerpo a cuerpo. Ya que cuando se activa este Blood Miss, hace este daño, ¿no? Este... En ese sentido... Alrededor de, ¿no? Es muchísimo. El 7% de vida por segundo es más de lo que te regenera la fuente. Es un montón. Realmente es demasiado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Atentos arriba. Tenemos a Nisha completamente ralentizado. Tenemos remanente detrás para el polaco. No, no. Realmente no tiene. Quiere llegar a matar a DM. Ahí está la Creep para pulgar la cadera. Intenta bloquear el paso. Nisha, 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 Nisha. ¿Cómo juega? Izquierda, derecha. Le ha bloqueado perfectamente. Va a llegar al daño de Mike. Impresionante. Ahí está, precisamente. La sangre alrededor de Mike. Para asegurar las kills. Es muchísimo. El equipo de OG está completamente sometido en esta primera partida. Liquid viene para ahorcarlos. A pesar de que no tienen el Roshan. Se van a subir al high ground, mi rey. Sí, ya van a subir al high ground. Incluso con backdoor y todo. No le interesa nada. Recién está llegando la wave de Crips. Se lo va a hacer. Mant style para el Void Spirit. La agarraron. El blot of ride concreta con el arpón. No hay respuesta del equipo de OG. No hay una respuesta del momento. Y acá los chicos de Liquid van a poder tomar esta tercera torre. Van a llegar aquí los TP. Primero del Ursa Warrior. Llegan los chains nuevos. Agarrar a BCM. Yuragi con la BKB y con la Daga. Vamos a ver qué proponen pelea. Porque aún así no tienes con qué agarrar al Ember Spirit Initial. Este es este Ember Spirit. Deja un remanente tirado hacia atrás. En la pelea se retira con ello. Ya no tienes con cómo conseguir ese catch. Creo que es la falencia. Lo decíamos en primera instancia de OG. Y se está sintiendo. Por eso es que Liquid no le cuesta nada subir al high ground. O sea, no tiene miedo de poder pegar esas terceras torres. Y la cual ya ha sufrido un daño. El equipo de OG en la parte de todo. Sí. Y luego todavía Yuragi no va a ir por el Basher. Generalmente después de esta build ya sigue el Basher para llegar a ser el iniciador. Quiere jugar nulificador primero. Le parece mejor. Quizá para jugar contra el escudo de Insana que habíamos mencionado al comienzo. Le puede llegar a doler un montón. Esa reducción de daño, de ataques. Por ahora OG recupera un poco el territorio. Salen de base. El equipo de Liquid lo cede. Han tomado hasta el outpost. Pueden llegar a controlar la zona. Vamos a ver cómo aprovecha esto el equipo de OG. Van a intentar jugar adelante. Van a intentar iniciar. Hasta el momento no he visto ninguna propuesta de OG. O sea, nada. Nada han propuesto ellos. Todo ha sido como respuesta contra iniciaciones. Vamos a ver si el equipo de OG se anima un poco. No creo que todavía sea el momento de que ellos propongan. Creo que es todavía muy pronto. Y todavía están muy en desventaja. ¿Qué es lo que necesita OG para voltear esto? La tiene muy difícil, ¿no, tío Inca? Sí, la tiene muy complicada. Creo que la falta de propuestas es por lo mismo. No tienes stun. No tienes algo con lo cual asegurar una incisión. Es muy, muy complicado. Ahora Liquid tiene la chance de pelear. Y a mí que pues terminada mi Jolnir. Por ahí la Lurifier que mencionabas por parte de Sai. Que es para cancelar al Ursa. Y ahí llega la Laga. Así que con esto. A ver si se compromete a la pelea. El equipo de OG quiere enfrentarse tal vez. Decide alejarse porque también tiene visión, ¿no? Y este Twingit que está minado por lo que ha hecho el Rubik. Se come todas las minas. Incluso Voxi va a morir. Va a recibir un poco de su propia medicina. Mientras tanto se escucha el Ruptor en contra de Diem. Empiezan los golpes. Intenta alejar. Toma reposición. Logra asesinarle el RP. Solamente contra el offlaner. Mientras tanto Nisha en una pelea aparte. Puede matar a quien va a matarlo a Chu. Compra rápidamente de Rubik. Vuelve a la pelea. Pero de nuevo Nisha no teme ante nada. Nisha que no le tiene miedo a ni un solo hombre del equipo de OG. Cuidado que el Skidward no está listo con el arpón. Puede generar el combo por parte de Sai. Toma distancia los chicos de OG. Y esto claro. Están defendiendo lo que es una posible salida de Roshan en esta noche. Pero aún es dos minutos. Solamente son dos minutos los que tienen que esperar. Los que tienen que ser pacientes. El smoke rápidamente roto. Es que el equipo de OG desesperados en esta intención de confrontarse. Puede salir mal esta decisión. Y todos los jugadores no. Van a iniciar contra quien? Contra Kalich. Van a agarrar los chains. El Lotto Rai logra pegarle. Manta está forzada. Solamente para retirarse el silencio. Y Nisha se para de cara. O sea. No hay. No hay miedo alguno. No hay ni un solo temor. Polaris de manos del Ember Speed. No. No hay buen seguimiento a lo de BZM. Se metió. Le metió a Remanente Insania. ¿Dónde está el follow? Wow. O sea. Un rayo del Rubik no es suficiente. El Illumine tampoco llega a ser muy importante. La verdad. No hay un look así al instante. Ojo. Tenemos acción. Mira. Esto es un acompañamiento correcto. Esto es un acompañamiento completo a la iniciación de tu core. ¿No? El blastoff en toda la cara. El techo y primer pico. Tenemos acción en la parte de top. Ahí está precisamente. Está adelante. Quiere matar a Tyga. El daño de Miki. Demasiado. Va por Benzema. Que está en el high ground. Va a utilizar el disímele para esquivar. ¿No? Cerrito de sangre. Sigue jugando. Le va a poner la sangre en toda la cara. BZM a punto de morir. La mata. Está en la zona. Listo. Doble kill para Miki. Como no hay creeps en el high ground. No pueden llegar a pegar a la barraca por el backdoor. Ya están llegando. Parece que la van a poder llegar a conseguir. A menos que quieran buscar mejor otra kill. Va por DM. El ruso completamente ralentizado. Ahí está. Blastoff en la cara. Y la iniciación de parte de Yuragi. Que termina yendo hacia el high ground. Pero Zay lo encontró. Lo interceptó. Mira dónde lo pone. Con el arpón. Con el skewer. Le puso la beca. De Yuragi. No te la creo. ¿A quién le había tirado? No. No tenía todavía nullificador. El ucraniano. Por lo cual. Ese Ghost Accepted de Insania. Fue suficiente para evitarlo. De hoy en campo. Sí. Esto ya es. Barracas de top. No se siente en ningún momento cómodo. El equipo de OG en las peleas. Liquid. Pues no pasa problemas. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo OG? Se para de cara. Inicia. Le para pelea. Ahí. No tiene miedo. O sea. Sabe que no puede hacerle nada. Al Ember Spirit. A esta partida que creo yo en unos instantes más se pueda cerrar. Todo dependerá de qué cosa quiera jugar a OG. O sea. Es difícil en torno solamente al de Rubik. ¿No? Intentar agarrar con esa telequinesis. Pero ahí queda. O sea. Como que ahí cierra nada más la actuación de OG en las peleas. Sí. Y mira las mecánicas que tiene Liquid. Ya para quitarle toda oportunidad de comeback a Yuragi. Que es el modificador de SA para quitarle los seis ataques de la segunda. Y también como va a estar jugando sin segunda. Tenemos la Shiba de Nisha. Todavía más reducción de velocidad de ataque. Armadura para su equipo. Bah. Realmente Yuragi. El DPS de Yuragi en la team fight es muy muy bajo. Tío Inca. Así es. Y acá el equipo de Liquid se lleva el segundo Roshan. El segundo Roshan que viene con quesito. Y un queso que va a manos del Ember Spirit. Mira quién se va a encontrar en la parte inferior. Mique tal vez. Una bomba. Está ya por ahí cercana nada más. Se tiene que retirar. Empieza a correr el equipo de OG. Bloodseeker puede llegar en cualquier momento a toparse con uno. Hay basher también para este. El interruptor que se escucha en contra de Chu. Intenta correr. Pero va a ser por gusto el que quiera irse. Las garras de Mique. Dios mío. Cuánto daño a Mique. Bastante, bastante fuerte lo que está haciendo al otro lado. Tenemos también a Voxy. Paseándose mío de tres elementos de OG. Como es de noche no lograron verlo. Y él ha logrado plantar un war por la zona. Si tenemos un war ahí. Los están viendo. Vieron el movimiento de DM. También están viendo a BZM. Hay que tener cuidado. Porque esta información para Liquid le va a permitir tomar las decisiones. Abajo. Llegar a presionar. Esta torre es de vital importancia. Solamente quedaría un tier 2 en la parte de mid. La eje de la inmortal es Mique. Gente, para llegar a terminar el juego. No tiene tanto daño de estructura si no fuera por el Empower. El Empower es lo que le permite a Mique llegar a presionar rápido realmente. Ahí también Nisha está presionando. Raik niqueando ese tier 3 que va con Voxy la iniciación. ¡Oh, güey! El daño. El Juragi. ¿Qué es esto? El 7% de la Ganyme Scepter de Mique puede llegar a perder la primera vida. Mique, Mique, Mique. Por ahora no. Se va a enfocar en la tumba. Listo. 200 de oro para Sueco. Esa quien le regenera. Mira la regeneración. Mira la regeneración de vida que tiene Mique. Es muchísima. Es demasiada esa potencia cuando tiene prendido la Ganyme Scepter. Juragi con la racha de 2.000 Naden. Son 4 kills consecutivas. Se encontró por ahí a Voxy. Pero ¿será esta una kill para armar el combat? No lo creo. Mira lo que hace Zay con la ejecución. Encima de BPS. ZM. El arponazo en acción. Alcanzas a saltar la high ground. Y no se concreta la kill. Tampoco se concreta la línea de barracas abajo, mi rey. Sí, costó un poco en esta pelea, ¿no? Mique, hay que recordar algo. Que ya tiene su shard entre manos. Y ese shard es lo que le da la regeneración también de gol. Por cada golpe. Por la máxima fuerza que tenga el rival. En contra de Andayan. Por eso es que no le hizo nada a Andayan. Tal cual. Y esos golpes que se vuelven daño puro. Entonces creo que también en los talentos. Ha subido que tenga el 8%. Sí, ha subido ese 8% del daño inicial de ruptura, ¿no? Que se ve. Se ve reflejado. Pega una buena cantidad. Y acá van a jalarlo a BPS. Tal vez le forzaron. Que era el primer salto. Rápidamente van a ir en contra de Chu. Que quería cortarle con la telequinesis. Lamentablemente no es suficiente para ese jugador. Mique, mientras tanto. Pero ya en un unstoppable con su Bloodseeker. Empieza la toma de Barracas. El equipo de OG. Tiene que observar nada más. Quedarse espectador. Planta la Tombstone. Mique. No sé si quiere previsar el trabajo de ella. Igual tiene la manta para intentar limpiarse. Uy, Line in Line. Mientras tanto, Yuragi se ha salvado. Pero no por mucho. Porque él queda muy poco tiempo de vida. El Chainfront empieza a rebotar. Nisha alrededor de este. Se va a sumar. Mique no hay ni un solo bash que concrete. Y tiene que dejarlo correr. Se compra el Keeper of the Light. Pero este ya sería demasiado tarde para el juego. Van a buscar la siguiente barraca. El equipo de Liquid. Y así es como limpian la parte inferior. Y para cerrar la partida. Solamente faltaría la parte de medio. La cual la segunda torre todavía sigue en pie. Pero en unos instantes ya. Liquid serán los demoledores de esto. La base de Uy, corre peligro. Sí, corre peligro el punto de serie para los bicampeones internacionales. Uy, defendiendo como puede el remanente verde del Rubik en la cara. Para llegar a molestar un poco. Atento con la iniciación de Yuragi. Quiere por Insane. Reverse Polarity. Para resetear la iniciación. ¿Cómo lo quita? De frente su soporte. Buena play de forte de Zay. Como juega Zemagnius. Mecánicamente perfecto. Formidable la manera en la que juega el sueco. Listo, Uy, Uy. Que se acabó la partida. El primer punto de la serie. Se lo lleva el equipo del caballo sin ningún problema. Qué partida, ¿eh? Qué partida la que acabo de ver de Liquid. Un juego brutal. La que acaban de armar. Pero de nuevo ese gran problema. Otra vez tenemos este mismo problema del equipo de OG. Sin stuns. Sin control. Solamente tienes un Rubik. Como de manera segura. El Ember Spirit se ha paseado en la lucha. No dimos cuenta. Incluso hasta Miki no tiene miedo. Es como que peleas muy cómodo. No tienes complicaciones. Y Liquid pues le agradece. Le agradece esta ventaja. Nada que hacer. OG no puede remontar la partida. No estaba en ese escenario. No tenía creo yo la manera de hacerlo. Y es con lo que se despide en el primer mapa de esta primera serie de la mañana chicos. Así es que Liquid puede cerrar el 2 a 0. Pero si tranquilamente si traftean tal vez igual el equipo de OG sabemos que es su confort. Pero a veces el confort no sirve mucho cuando la estrategia armada en el campo no puede frenar a un equipo rico. Que flojo estoy viendo al Rubik posición número 4. No me está gustando mucho en este patch. Como que sus valores. La duración de sus stun. El daño que tiene. Como que no. Bueno. Ah disculpa. Disculpa. Bueno. Un Rubik como acompañamiento. Como que se queda muy incompleta la iniciación. O sea. Comparándolo con los otros soportes estrellas. Como el Techies. Como el Scarra Mage. Eso como que si se completan las kills. Con eso. Con ese soporte. El Rubik no lo sé. No lo sé. Tiene muchas carencias. En metas pasadas lo veíamos como un top top soporte. Ahora mismo está flaqueando un poco. Me rey. Sí. Antes era muy fuerte en el sentido de líneas. ¿No? El Rubik era como. Entre los más piqueados con Underlord. Incluso en el arranque de este parche. Pero ahora. No sé. El juego no le está dando las facilidades. Creo que también. De los que te decía. El acompañamiento de. Un Undying de Offlane. Que no tienes. Esa teamfight. ¿No? Es muy dominante en línea. Es muy dominante. Tal vez con la Tombstone. Pero se acaba la Tombstone. Te pasean. Tal cual. Y es. Ya. El match. Que creo yo. Que se les va de las manos a OG. En ese last pick. Muy bien leí. Igual lo de los bans. Que tenía el equipo de Liquid. ¿No? Baneándole ese Timehunter. Que creo que era la mejor respuesta. El mejor match. Contra el matchup. Contra el Timehunter. Bloodseeker. Y además. También para aplaudir. El cambio de líneas. ¿No? Que pensaba por ahí. Que Bloodseeker. Podía sufrirle un poquito. Contra el Ursa. Pero. El juego de Liquid. Se muestra agresivo. Se manda de cara. Y eso es lo que. Lo pone en hack. El Ursa Warrior. Por más que tenga. Una Battle Fury. Relativamente. En un timing. Bueno. ¿Verdad? ¿Verdad?